¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La pandemia de COVID-19, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, hay que tomársela muy en serio. En la actualidad, los números tristes generados por COVID-19 ya son muy serios y la gravedad sigue creciendo. Simplemente póngase a pensar, haga una regla de tres. Si aquí en México, con casi 130 millones de habitantes, han ocurrido un par de millones de contagios y han ocurrido casi 200.000 muertes, ¿cuántas muertes podrían ocurrir si toda la población se enfermara de COVID-19? El resultado es verdaderamente terrible. Y esos números son válidos, por cierto, para el resto del mundo. México, en contra de lo que se discute por allí, todo depende cómo quiera usted construir su argumentación, pero no parece ser un país excepcionalmente afectado por la pandemia. Ya en su momento discutimos cómo puede usted buscar información objetiva, verificable, para crear su propia opinión sobre este asunto. El caso es que es necesario detener esta pandemia. La comunidad científica, iba a decir la comunidad científica internacional, pero es que es redundante. La ciencia solamente se puede hacer cuando toda la gente capacitada e interesada en un cierto tema colabora libremente o con razonable libertad, porque no siempre se le permite a los científicos colaborar libremente, siempre nos inventamos pretextos para bloquear el intercambio de información libre entre la gente. El día en que eso se acabe y logremos llevar suficiente educación de calidad a una fracción importante de la población, va a haber lo bonito que se va a volver este mundo. Pero bueno, el asunto es que la comunidad científica está buscando por todos lados cómo entender primero para luego poder atacar de manera efectiva al causante de esta epidemia. SARS-CoV-2 es un virus excepcionalmente bien entendido a pesar del brevísimo tiempo que ha transcurrido desde su descubrimiento hasta ahora, poco más de un año. Normalmente para caracterizar un virus tiene que hacerse un esfuerzo verdaderamente brutal. Los virus son escandalosamente pequeños. SARS-CoV-2 es uno de los virus más grandes conocidos, cuando menos de los que afectan a seres humanos. Y en el mejor de los casos, la partícula más grande de SARS-CoV-2 mide como 250 millonésimas de milímetro. Es decir, la cuarta parte de una milésima de milímetro. Y esa es la partícula más grande de SARS-CoV-2. Los virus son chiquitititos desde nuestra perspectiva. Pero a pesar de su tamaño, tienen una estructura apabullantemente compleja. Los átomos son mucho más pequeños que SARS-CoV-2. Significa que en una partícula viral caben centenares de millones de átomos. Y estos centenares de millones de átomos pueden organizarse en estructuras muy variadas y muy complejas. Y si queremos entender el funcionamiento del virus, pues tenemos que entender su estructura a nivel atómico. Normalmente, para explorar las características de un virus, hay que hacer una serie de trabajos que van revelando, por ejemplo, cuántos tipos diferentes de sustancias lo integra. Ahora, ¿qué tipo de información genética lleva adentro un virus? Acuérdese que el virus que está usted estudiando, recuerde que todos los virus son bolitas de proteína con alguna cosilla más, que en su interior llevan una cantidad X de material genético, sea ADN o ARN. En cierto modo, dentro de ciertos límites da lo mismo, porque las dos moléculas pueden codificar información y de hecho lo hacen de la misma manera general. Ahora, cada uno de esos esfuerzos, el decidir cuántas sustancias diferentes tiene un virus que está usted estudiando, o las características del material genético que lo integran, normalmente tomaba años de ilucidar. Gracias a que ha habido dinero y que hay una cierta urgencia por resolver este problema, es que los científicos han podido trabajar a un ritmo mayor de lo normal. No a ritmo óptimo, porque es verdaderamente vergonzoso, pero la mitad de esta pandemia tan grave, todavía hay muchísimos científicos que saben de virus, que saben de biología molecular, que saben de todas estas cosas y que no tienen dinero para trabajar. Quizá por eso es que no se ha podido entender más rápidamente la estructura de SARS-CoV-2 y no hemos podido desarrollar medicamentos más específicos. Hemos tenido que recurrir a bibliotecas de medicamentos que ya hemos probado en seres humanos y pues más o menos, con base en la experiencia del investigador, pues se le va aventando una sustancia y luego otra al virus a ver cuál funciona. Y aún así, a pesar de esa técnica tan cavernícola, hemos logrado identificar ya varios medicamentos como la dexametasona o el tocilizumab que son efectivos para reducir el riesgo de muerte en el caso de personas con enfermedad grave. Bueno, ¿qué sabemos ahora de SARS-CoV-2? Bueno, cada partícula, le digo, tiene entre 50 y 250 nanómetros. En algunos lugares reportan 200 en lugar de 250 nanómetros. Un nanómetro es una milmillonésima de metro, es decir, una millonésima de milímetro. Una bacteria pequeña, típica, el estafilococo dorado, mide un poquito menos de 900 nanómetros. Un poquito más de 900 nanómetros, perdón. Un poquito menos de mil nanómetros. Estos virus son chiquitititos y aún así tienen un montón de estructura. SARS-CoV-2 está hecho de cuatro variedades diferentes de proteínas. De cada proteína existen muchos ejemplares. Pero si usted toma un coronavirus, lo desgrana en moléculas individuales y pone las moléculas por categoría, va a acabar con cuatro montoncitos de proteína. Cada uno de esos montoncitos tiene moléculas idénticas. Las proteínas son la proteína de pico, el spike en inglés, la proteína S, la proteína de envoltura o envelope en inglés, la proteína E, la proteína de membrana o M y la proteína de nucleocapside o N. La nucleocapside es la estructura interna que rodea al lugar en donde está guardado el ADN. Las otras proteínas forman la cubierta externa del virus. Es decir, la proteína S, la proteína E y la proteína M. Además de esto, SARS-CoV-2 tiene una gran cantidad de moléculas de grasa. Y esto es, desde que descubrimos esto, ha sido una... Este descubrimiento ha sido de gran ayuda. Desde que sabemos esto, se han podido evitar muchas infecciones porque sabemos ahora que con un poco de jabón el virus se desarma. Cuando usted se lava las manos con jabón, ese jabón afloja las moléculas de grasa y como esas moléculas de grasa forman parte de la envoltura externa del virus, el virus se poncha, se deshace. Así que, por favor, sí, lávese las manos. Es una muy buena idea lavarse las manos con frecuencia. El virus se desarma en contacto con el jabón, se deshace, se rompe. Bueno, le digo que existen cuatro tipos diferentes de proteínas en SARS-CoV-2. En un esquema cualquiera, como los de la Wikipedia, pues estas proteínas son unas manchitas, mire, de este tamaño. Pero si usted trata de generar una imagen tridimensional de alguna de esas moléculas en las que se puedan ver los átomos individuales, se va a usted de espaldas. Son monstruosas estas proteínas, son enormes. Y si lo que queremos es ganarle la guerra a SARS-CoV-2, tenemos que entender cómo funcionan esas proteínas para ver primero cuáles de esas proteínas son especialmente cruciales para el funcionamiento del virus. Y luego ver cómo demonios le hacemos para hacer que se descompongan esas proteínas, que se rompan de alguna manera. Sabemos que la famosa proteína S, la proteína Spike, por ejemplo, es crucial para el virus. Esa proteína es la que le permite aferrarse a las células que luego van a ser atacadas. Es decir, sin esta proteína, el virus no puede iniciar el proceso de infección. Si usted se pone a estudiar cada una de estas proteínas, entonces se encuentra con un verdadero merequetengue porque usted puede en principio calcular las características de una molécula apelando a los principios de la mecánica cuántica y a la lista de los átomos que integran a la molécula. Las características químicas de una molécula son consecuencia de la adición y sustracción de la interacción de las características cuánticas de cada uno de los átomos que la integran. El problema es que la interacción cuántica de los átomos de una molécula es algo escandalosamente, espantosamente o deliciosamente, según como lo quiera ver usted, complejo. Si usted trata de describir a partir de herramientas cuánticas el comportamiento de la molécula de agua, se mete usted en un lío de los 10.000 demonios. Necesita usted modelos matemáticos avanzados, supercomputadoras y una bola de cosas más para describir de manera tosca a nivel cuántico el comportamiento de una molécula simple como el agua. El tratar de describir el comportamiento de una molécula como la proteína de pico que tiene centenares de miles de átomos, pues imagínese. Se necesita de supercomputadoras, máquinas capaces de realizar, las más grandes, decenas o incluso centenares de miles de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo. Y tiene que activar esas máquinas a veces por horas y en ocasiones dramáticas hasta por días enteros para poder procesar los modelos numéricos que pretenden representar el funcionamiento de una de estas proteínas. es un trabajo verdaderamente, de tan titánico parece imposible. Afortunadamente, a lo largo de los años, se han desarrollado varias disciplinas científicas que se consideraban imposibles o cuando menos absurdas en principio. Una de ellas es lo que se llama la biocomputación. Hemos platicado de la biocomputación. Y ya le he dicho por qué regreso a cada rato al tema por alguna situación relacionada con mi tesis. Bueno, ya es historia vieja. El caso es que un grupo de investigadores acaba de publicar en una revista de investigadores de la Universidad de Warwick en Inglaterra, escribe Warwick con W en ambos casos y al final es Seca Warwick. Warwick acaba de publicar un trabajo... Bueno, en realidad es un equipo de investigación internacional en el que participan varias universidades europeas de gran prestigio y la cabeza de esa investigación es un grupo de científicos que trabaja ahora sí en la Universidad de Warwick. Hay una comunidad de universidades europeas, algunas que son multicentenarias, tienen muchos años de existir. La comunidad se llama Eutopía y lo que hacen es colaborar de manera directa y virtual para resolver distintos problemas científicos que requieren de la unión de muchos recursos, por ejemplo, recursos de cómputo. Lo que hicieron estos investigadores fue ponerse a estudiar las cuatro proteínas, los cuatro tipos diferentes de proteínas que encuentra usted en SARS-CoV-2. Estudiar cuatro proteínas no se antoja tan difícil, cuatro moleculitas diferentes, pero cada una de esas moléculas, le digo, es algo increíblemente complejo. Ahora, una molécula puede tener partes móviles, partes activas. Es un poco como una maquinaria gigante. Hay algunas partes de algunas maquinarias que son relativamente poco interesantes, como puede ser, por ejemplo, la coraza que rodea al interior de un motor eléctrico. Sí es una pieza de metal grandotota, pero no parece haber mucho que aprender de una coraza metálica. En cambio, lo que sucede en el interior del cerebro electrónico que se encuentra en lugar del carburador en los motores de combustión interna, ese cerebro electrónico que tiene la superficie de una estampilla postal puede tener millones de transistores y puede realizar funciones mucho, muy complejas. Entonces, algunos rincones de la maquinaria molecular de una proteína pueden ser escandalosamente complicados y otros rincones pueden ser muy simples. El caso es que en una molécula de proteína usted puede encontrar ambas cosas, estructuras muy simples y estructuras mucho, muy complejas. Y el ponerse a estudiarlas involucra mucho talento, mucha experiencia, suficiente como para decidir, mira, vamos a estudiar este rincón de aquí, de esta proteína, y este no. El estudiar cada pieza en el interior, cada parte de una proteína, puede involucrar un esfuerzo de cómputo y de talento y de lo que usted quiera muy denso, muy grande, muy pesado. Entonces, se necesita mucha experiencia para decidir, mira, este pedacito de aquí de la proteína ni lo vamos a estudiar porque no tiene que ver con alguna funcionalidad importante de esta proteína en particular. Pero esta otra región de aquí sí. Una vez que localiza usted estas regiones de interés, les aplica a usted todas las herramientas de la tecnología moderna, supercomputo, modelos matemáticos avanzados que representan el funcionamiento de moléculas, etcétera, 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 junta usted el talento de expertos en biología molecular, expertos en virología, expertos en biocomputación, expertos en matemáticas y en otras disciplinas y de ese equipo conjunto sale una descripción más precisa de exactamente cómo funcionan las proteínas de SARS-CoV-2. Ya le he dicho en otras ocasiones que si usted quiere descomponer bien una máquina necesita conocer cómo funciona. Si usted le echa un poco de polvo de esmeril al asiento de un automóvil no va a pasar nada. Pero si ese mismo polvo de esmeril se lo echa a usted directamente a los pistones sí que va a pasar algo. Si usted realiza la misma acción en dos lugares diferentes del automóvil los resultados son muy diferentes. En un caso el automóvil ni se entera de lo que usted hizo y en el otro caso lo descompone bien y bonito. Lo mismo pasa con las proteínas de este virus. Bueno, ¿cómo descomponerlas? ¿Cómo hacer que se rompan las moléculas de SARS-CoV-2 o dejen de funcionar? De eso trata este trabajo. Es una continuación de un esfuerzo que se viene haciendo desde el principio de la pandemia y en varias ocasiones hemos regresado a este tema. El modelar el funcionamiento de las proteínas para saber en dónde se encuentran sus partes frágiles y entonces tener una visión precisa de la estructura molecular de estas partes frágiles para construir moléculas que se metan allí y las echen a perder. Con la idea de que esas moléculas nada más se echen a perder esos rincones particulares de esas proteínas de esos virus. Si se llega a conseguir una molécula así usted podría tomarse el medicamento a terrones y lo único que saldría afectado es el virus. Digo, es una metáfora, ¿no? Pero usted podría tomarse gran cantidad de medicamento y no le pasaría a usted nada. Pero sí, el virus sí quedaría bloqueado. De eso se trata este esfuerzo. Se trata de un grupo de investigación realmente grande que está llevando al siguiente nivel lo que se venía haciendo desde hace tiempo con el análisis de las cuatro proteínas, de los cuatro tipos de proteínas que encuentra usted en un coronavirus típico, en particular en SARS-CoV-2. Ya habíamos platicado algo de estudios de ciertas regiones de la proteína de pico. Bueno, pues esto va más allá. Ya no es nada más estudiar algunas regiones de la proteína de pico, es comenzar a estudiar toda la proteína de pico y todas las otras proteínas para ver en dónde tienen un talón de Aquiles. Estos investigadores lograron detectar 287 regiones en la estructura de estas cuatro proteínas que tienen alguna funcionalidad que en principio se puede descomponer. 287 puntos vulnerables en estas proteínas. Esta es su notición porque usted le pasa esta información a los expertos que trabajan en la industria farmacéutica y que desde luego tienen bien dominado el rollo de la biología molecular y estas personas pueden entonces utilizar ese conocimiento para tratar de construir moléculas que se van a meter en estas regiones frágiles de estas moléculas y las van a echar a perder. Entonces construyen, sintetizan esos medicamentos potenciales en el laboratorio y hacen pruebas en ratones humanizados, en ratones a los que se les introducen modificaciones genéticas que hacen que se comporten como seres humanos cuando se hacen pruebas contra COVID-19. Por ejemplo, se hace que los ratones se vuelvan muy vulnerables a COVID-19 y que muestren una enfermedad que tenga el mismo curso que el que tienen seres humanos. Entonces usted tiene ratoncitos en los que puede usted ensayar medicamentos primero establecer la enfermedad como se establece en los seres humanos para luego buscar una cura. De esta manera la genética contribuye con este esfuerzo. Primero, todo este esfuerzo grandotote que le menciono sirve para identificar puntos flacos en las proteínas de SARS-CoV-2. Luego, la industria farmacéutica apoyada por investigación realizada en universidades construye moléculas que en teoría deberían bloquear el funcionamiento de estas 287 zonas vulnerables, de alguna de ellas. Luego, agarra usted ratones que hemos mencionado ya esto en otras ocasiones, les hace modificaciones genéticas para que los pueda usted enfermar de COVID-19 de manera similar a la forma en la que nos enfermamos los seres humanos. Y una vez que ha hecho usted eso, les da el medicamento a ver si el virus se bloquea. Este proceso debería permitir pegarle al virus con una precisión, con una exactitud verdaderamente inusitada. Nunca antes en la historia de la investigación clínica en general, la historia de la ciencia, había sido posible desarrollar, tener las herramientas para desarrollar con razonable confianza una medicina a nivel casi casi atómico. Esta misma tecnología que empieza a hacerse posible gracias al trabajo de este y de otros equipos, podría servir en el futuro cercano para atacar muchos otros problemas médicos que dependen de construir medicamentos hechos a la medida contra ciertas enfermedades. Por ejemplo, podría usted desarrollar medicamentos que de manera muy precisa y muy directa le van a pegar a las moléculas cruciales que necesitan una célula cancerosa para poder sobrevivir. Si usted consigue esto, entonces podría usted curar el cáncer con muchísima facilidad. Y lo mismo podría ocurrir con enfermedades neurodegenerativas. Así que lo que está en juego con esta tecnología no es nada más encontrar un mejor medicamento mucho más efectivo contra SARS-CoV-2 que los medicamentos hasta cierto punto improvisados que tenemos en este momento. lo que está en juego es el abrir una nueva forma de desarrollar medicamentos a nivel molecular para toda clase de condiciones y de pronto muchos problemas de salud incluyendo el envejecimiento quedarían dentro del rango de nuestras armas moleculares. Por cierto, es precisamente este tipo de medicamentos los que se necesitan para poder conquistar el sistema solar. Ya le he platicado que los astronautas tienden a envejecer de una manera más activa que la población en general por la forma en la que sus genes son afectados por la exposición a un ambiente en donde no hay atmósfera. Aunque exista atmósfera dentro de la nave espacial esta no puede detener a los famosos rayos cósmicos pedacitos de átomo que se mueven a una velocidad enorme casi a la velocidad de la luz y que normalmente son bloqueados por la atmósfera de la Tierra. Estos pedazos de átomo entran dentro de la nave golpean contra las moléculas de las células de los astronautas y degradan el ADN. Los astronautas que permanecen un tiempo más o menos prolongado en el espacio muestran los mismos síntomas de envejecimiento que una persona que tiene a lo mejor 20 o 30 años más. Bueno, todo eso se podría empezar a controlar con la misma tecnología. Esta nota es una continuación de trabajos que se están haciendo y que hemos ido narrando a lo largo de este año por etapas. En dos o tres ocasiones a lo largo de esta pandemia le hemos platicado de las técnicas que permiten simular el comportamiento de moléculas para luego fabricar medicamentos hechos a la medida. Este es el trabajo líder de esa ruta de investigación. y ya llegó al punto en el que ha identificado elementos que le van a resultar útiles a la industria farmacéutica para empezar a crear medicamentos experimentales contra COVID-19. Medicamentos experimentales de alta tecnología hechos diseñados para destruir al virus. Ya no son medicamentos tomados al azar que luego se le avientan al virus a ver si se quiere tener la decencia de morirse. No, no, no. Ya estamos haciendo medicamentos que sabemos que van a funcionar. Algo que de no haber existido este esfuerzo a gran escala para desarrollar esta tecnología el llegar a este punto nos habría tomado décadas. cuando a la ciencia se le dan las herramientas para trabajar puede generar resultados espectaculares en muy poco tiempo. Y bien vale la pena reflexionar en cuántas áreas de la ciencia necesitamos ese tipo de desarrollos. Rara vez el público en general considera a las ciencias sociales como ciencias y sí que lo son. En los últimos años la psicología y otras disciplinas otras disciplinas formales han conseguido triunfos enormes en sus áreas de trabajo. Si se lograra conseguir en el mundo de las ciencias sociales un avance equivalente al que tenemos en el mundo de la biología molecular encontraríamos de pronto un montón de herramientas sociales que nos deberían ayudar a resolver de fondo problemas educativos de desigualdad social de productividad de felicidad colectiva y de libertad colectiva que muchas veces parece que una cosa está peleada con la otra. cuando la ciencia tiene los medios para trabajar rinde resultados espectaculares. Si las cosas siguen por este camino dentro de poco y gracias a esta tecnología vamos a contar con los primeros medicamentos antivirales realmente efectivos 100% efectivos en la historia de nuestra especie y el resultado es que vamos a poder contener esta pandemia con bastante facilidad y no solamente esta sino cualquier otra que pueda venir en el futuro. Mantenga la calma la ciencia está avanzando a pasos agigantados y está entregando resultados realmente espectaculares realmente esperanzadores hay buenos motivos para ser optimista pero no debemos perder de vista la gravedad de la pandemia y la necesidad de hacerle caso a las autoridades de salud use su mascarilla de ser posible mantenga la distancia social vacúnese tan pronto le sea posible y recuerde que la vacuna solamente hace efecto en el caso de las vacunas de dos inyecciones que son la mayoría solamente hace efecto hasta dos semanas después de la segunda inyección y que no todas las personas que se vacunan quedan protegidas que síganle haciendo caso a las autoridades de salud conserve la calma y recuerde que día a día muchas de las personas más brillantes del mundo están trabajando para resolver este problema y en el camino están generando soluciones para el mañana soluciones verdaderamente fabulosas gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias